hola que tal amigos estamos viendo en vivo y en directo desde el club y hoy vamos a ver la primera pelea Jorge Higuera vs Javier Caciola, Javier Caciola está todo de negro Jorge Higuera está con las punderas rojas y guantes rojos, ahí vamos a ver cómo empieza Jorge Higuera, Jorge Higuera está cambiando la guardia, cambia la guardia a Javier Caciola le tira una patada de lado, muy buena la patada de lado, intenta conectar, bueno pues ahí le conecto de esa forma más impresionante y ahora vamos a Jorge Higuera, Jorge Higuera se está moviendo acá de la guardia constantemente, Jorge Higuera está en el cara de todo lo que es, cómo es que se llama guantes, ojos y espinillas rojas, donde ustedes buen reverso en estas peleas de las artes comerciales aquí en el Club Lua vamos a la siguiente pelea y en el punto de cómo nos fue el próximo jueves, les recuerdo que pueden estar nos acompañando cada jueves e ir viendo las técnicas, vamos a ver aquí tenemos la siguiente pelea entre Andrés Joya vs Javier Caciola, Joya está de guantes blancos, Javier Caciola está de guantes negros, van ustedes ahí un buen golpe, ese golpe de reverso es muy utilizado y van ustedes a ir a los golpes de jab de parte Javier Caciola está tratando tocar, ese es un golpe de martillo, arriba abajo ahí se pierde un poquito la vista pero bueno pues digamos que es aparte donde tenemos que mover, toma la cámara y vamos a ver, parece ser que Javier la jueves se le está acabando el aire básicamente y bueno cambia a guardia, está de frente, patata lateral buenísima y bueno pues el repuerto de las artes comerciales vamos a la siguiente pelea y bueno pues ahora tenemos a Jorge Yera contra Andrés Joya Jorge Yera que ahora está de rojo, todo de rojo, y Andrés Joya de blanco y Espin Yeras Café de tipo espartano y bueno pues como buena patata de Javier, esa patata de Javier ya la tiene muy bien porque Javier y bueno pues lo ha estado utilizando o lo estuvo utilizando este jueves constantemente y vean ustedes los golpes de box aparte de Andrés Joya, Andrés Joya de blanco y bueno escapada no se toca y bueno vamos a la siguiente pelea aquí pueden ver las cintas que tenemos y bueno pues de una otra forma ahora vamos a ver, tenemos Andrés Joya quien está enfrentando a Javier Cangiola, vamos a ver, tira uno, este ahí está a punto de conectar un buen golpe y nada para nadie, nada para nadie aquí están moviéndose, vean ustedes como ya el movimiento de los pies, ese es el jab y los pies están cambiando por su parte de Javier y eso hace que pues esté bastante interesante, vamos a ver patada de Javier y ahí eso conecta la patada de Javier, vamos a ver que era Jorge Yera versus Javier Cangiola Javier Cangiola como Master of Desastmo y vamos a ver Javier Cangiola como Master of Desastmo y vamos a ver Javier Cangiola está muy grande, vamos a ver ustedes con paso quien es grande, fuerte y ahora vamos a ver contra Javier Cangiola de pequeño corto pero bien rápido, ver patada de Javier Cangiola como la utiliza para mantener la distancia estar bien con la guardia, intenta hacer una patada de abajo, estás cambiando constantemente la guardia Javier Cangiola como Master of Desastmo por quien quiere estar utilizando, y bueno pues ahí tenemos la cita a café, los invitamos a seguir viendo cada jueves las pedidas de artes marciales en tu lugar, gracias por acompañarnos, nos esperamos el próximo jueves Música Música Música